Diputado, está una versión en los medios de comunicación y en la red está circulando una información de que el presidente electo va a estrenar un avión de 750 millones de dólares. Esto equivale a 9.800 millones de pesos, es un plan hídrico integral, digamos. Pero esa cantidad debe ser aprobada por el Congreso. Bueno, ya hay rumores de eso y son los contrasentidos que hay en las declaraciones tanto del PAN como del PRI. Cuando en campaña nuestro candidato presidencial decía que sí se podían hacer ahorros, aquellos decían que no se podía, que no había de dónde. Entonces no hay para hacer ahorros, pero sí hay para gastar. Esas son las contradicciones del sistema PAN-PRI y que, bueno, dan la razón de que sí se puede ahorrar, que sí se puede hacer una administración listera y que con estos ahorros se pueda ir ayudando más al pueblo, dándole mejores servicios, dándole más obras. Más obras, no las obras, como acostumbran esta actual administración y la que viene parece que su comportamiento va a ser similar. Así que nosotros en la Cámara, pues cuando veamos este asunto que tiene que pasar efectivamente el presupuesto, pues lo vamos a plantear y vamos a tratar de que no pase. Vamos a tratarlo, pero se lo digo con toda formalidad. Ustedes saben que PRI, Partido Verde y el PAN-AL suman 251 votos, tienen mayoría y a veces aunque brinquemos, altemos, pataliemos, no podemos frenar algunas iniciativas del PRI y menos cuando se junta con el PAN. Entonces, esas son las limitantes que tenemos. Pero vamos a, como partido y como personas que no estamos de acuerdo con ese tipo de gastos suntuarios, a expresar nuestra importunidad sobre estos casos.